Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos estrategias de cálculo mental. Primero recordemos que este símbolo significa sumar y una suma es cuando agregamos o juntamos todos los elementos. Por ejemplo, aquí tengo cuatro estrellas y voy a sumarle seis estrellas más. Entonces, ¿cuánto va a ser? Si dijimos que sumar es agregar o juntar, entonces voy a juntar todas las estrellas y todo esto es el resultado de la suma. Por lo tanto, 4 más 6 me da 10. ¿Ya viste? Esto es una suma. Para empezar, veamos una estrategia de cálculo mental. Tenemos aquí 23 más 56. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es ubicar nuestras unidades y nuestras decenas en cada cantidad. ¿Recuerdas que la unidad es de color azul y la decena de rojo? Bueno, aquí ya ubiqué las unidades y las decenas en cada una. Ahora vamos a descomponer el número. 23 está formado por dos decenas que valen 20 y 3 unidades. El 36 está formado por tres decenas que valen 30 y 6 unidades. Dijimos que para esto, esta estrategia, necesitamos primero sumar las decenas con las decenas y después las unidades con las unidades. Observa cómo 20 más 30, porque dijimos decenas con decenas, y 3 más 6, y unidades con unidades con unidades. ¿Ya viste? Así nos quedan. Entonces, 20 más 30 me da 50 y 3 más 6 me da 9. Por último, vamos a sumar esos dos resultados. 50 más 9 me da 59. ¿Observaste? ¡Qué fácil, ¿verdad? Hagamos otro ejemplo! Vamos a sumar ahora 45 más 27. Primero identificamos las unidades y las decenas. ¿Ya las vieron? Ahora vamos a ver. 45 está formado por 40 más 5. 27 está formado por 20 más 7. Es momento hora de sumar unidades con unidades y decenas con decenas. Y sumo 40 más 20 y 5 más 7 me da 12. ¿Ya vieron? Pero si observas el 12 está formado por una decena y dos unidades. Por lo tanto, 60 más 10, que es esa decena del 12, me da 70. Y más 2 me da 72. Ahora veamos otra estrategia. Aquí tenemos 38 más 25. Pero esta estrategia es de redondeo de cantidades. Observemos. El 38 está cerca del 40. Si vemos, nos queda cerca del 40. Pero para eso le tenemos que sumar 2. Entonces voy a redondear el 38 a 40. Pero ahora para balancear las cantidades vamos a restarle esos dos al 25. 25 menos 2 me da 23. 23. ¿Ya vieron? Con el primero lo redondeé y lo que le agregué se lo quité al segundo número. Si observas, así es más fácil sumar porque hay cantidades redondas. 40 más 23 me dan 63. Lo mismo que me da arriba. Espero te haya servido mucho este video. No olvides suscribirte. Gracias.